Esta noche me voy de parranda Ella dijo que fuera con Sara, como tiene ese dulce tan bueno, yo le pienso lamber la cuchara Como estaba tan sabroso, todito me lo tomí Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Como estaba tan sabroso, todito me lo tomí Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Genovema negrita querida, ay que dulce tan bueno prepara Espérame mañana mi vida, pa' volverte a lamber la cuchara Ella dijo tranquilo negrito, mañana te lo comes mejor De papaya, de piña o de mora, como quieras lo hacemos mi amor Como estaba tan sabroso, todito me lo tomí Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Como estaba tan sabroso, todito me lo tomí Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Genovema negrita querida, ay que dulce tan bueno prepara Espérame mañana mi vida, pa' volverte a lamber la cuchara Ella dijo tranquilo negrito, mañana te lo comes mejor De papaya, de piña o de mora, como quieras lo hacemos mi amor Como estaba tan sabroso, todito me lo tomí Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Como estaba tan sabroso, todito me lo tomí Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi Como yo soy tan goloso, la cuchara me la vi